Audición 20. ¡Puf! Sí, mi vida es muy agitada, pero los chavales son muy majos y lloran mucho. Me levanto a las 6 y media. No me gustó mucho. Soy profesora y al 7 y cuarto salgo para el trabajo porque estaba bastante lejos. Y bueno, estoy toda mañana en el colegio hasta el 10 punto que es al comer. Salgo a trabajar a las 7 y sobre las 7 ideas de coger niños del colegio. Me voy mal que todo el mundo mismo, incluso porque. En este sitio hay también una guardia para niños pequeños. Y bueno, cuando yo me gusta, es súper mejor hacer los 3 y un 4 de los 2 que siempre. Vamos a estar juntos, los grandes y los pequeños. Vamos a estar juntos, los grandes y los pequeños. Vamos a estar juntos, porque no tengo nada de que yo. Hasta nos vemos en el colegio, no hay nada de mi idea. Cuando se acostan y cuando realmente pueden ver un poco. Vamos a estar, claro. Sabes que es una casa muy pequeña y cuando estamos venido, es imposible. Le he pasado un rato, hasta el 10 en las 5. Porque así, hay un problema de la tira que me encanta. Solucí y intenté dejarlo un poco. La paso a la casa para el siguiente y alrededor de la estación 20, me he dado cama. Está como un tronco toda la noche, claro, desprendida. ¡Gracias! ¡Gracias!